En este momento soy secretario nacional del gremio plástico, o sea, de los trabajadores plásticos. Fui de electo delegado en 1972 en una fábrica de Rosario. De allí comencé mi carrera gremial. Es la primera vez que participo en un cargo político como candidato. Nunca ocupé ninguna función pública más allá de mi organización sindical. Fui secretario de Cultura, Capacitación y Técnica de la Confederación General del Trabajo. Como dato, fue la única vez que la Confederación General del Trabajo participó en la Feria del Libro. Y, bueno, Miguel del Cel me invita a este desafío, hermoso desafío y lindo, a encabezar la lista de diputados nacionales de su partido. Y lo tomé con las ganas que tiene un principiante, porque cuando otro expulsa el gremialismo de su vista, Miguel confió en mi persona, en Cela y en otros. Y, bueno, aquí estamos recorriendo toda la provincia, tratando de convencer a los centrafesinos que lo más importante que hay en la democracia es el equilibrio en los congresos. En la Cámara Baja como en la Cámara Alta. No tenemos oportunidad los centrafesinos de elegir senadores, pero tenemos la oportunidad de elegir diputados nacionales. Usted es un dirigente del PJ. Yo soy un dirigente del PJ. Yo soy congresor nacional del PJ. Da la sensación de que la mayoría de los hombres que son del PRO, en realidad tienen una esencia justicialista, ¿no? La mayoría, no todos. No, no. Venimos a... El PRO es un partido nuevo y algunos vienen de otro partido. Pero en su mayoría son PJ. Puede ser, ¿no? Hay algunos radicales también, los hombres y mujeres, ¿no? Pero lo que sucede es que siempre ocurre así. El peronismo, cada vez que se sintió proscrito, recurre a otras instituciones partidarias. Pero en esta oportunidad se conjuga el pensamiento moderno del PRO con un peronismo allornado. Y cuando Perón salió con el peronismo, en el año 45, también tuvo que recurrir a gente de otros partidos políticos. Porque si de dónde iba a sacar su representante. Y bueno, acá se está dando lo mismo. Gisela es una ferviente participante del PRO desde hace años, de que el PRO tiene vida. Y yo me serví este año y, ya te digo, fue a pedido de miel. Vicenciada, ¿cómo le va? Un gusto. Muy bien, un gusto. Bienvenido. Usted es de aquí de cerquita. Yo soy de acá de la zona, soy de la ciudad de Galvez. Así que conozco San Carlos y siempre miramos los galvenses con envidia de lo que han hecho los sancarlinos en términos de ciudad, de cómo han crecido, de lo linda que está. Y siempre miramos así con alguna nostalgia de lo que fue Galvez y lo que hoy no somos por las políticas públicas que se están implementando en la ciudad. Y sí lo bueno que ha pasado en esta ciudad, que la han hecho crecer y florecer. Así que siempre es un halago venir a esta ciudad. Bueno, he pensado, ¿qué responsabilidad que les han recaído sobre sus espaldas? Digo, después de una elección magnífica de Miguel Torres del CEL por el PRO, da la sensación de que abrió un camino importante de este partido precisamente en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, y como vos planteabas antes, ¿no?, que hablaban con Miguel de por qué tenemos extracción peronista de otros partidos, digo, la aparición de Miguel fue con la Unión Pro Federal. Nosotros somos parte de ese proyecto que es una conjunción de espacios políticos y que Miguel es la representación y que hoy va a tener a la Cámara de Diputados Provinciales, siete diputados provinciales, casi doce concejales en todas las ciudades de la provincia de Santa Fe. Son cuatro en la ciudad de Rosario, que es un número muy grande. Entonces hay un proyecto atrás de Miguel Torres del CEL, de esos 640.000 votos que nosotros hoy estamos buscando que crezca en la representación de la Cámara Baja, en el Congreso de la Nación, porque creemos que es dar un paso más en la construcción política de Miguel. Usted hablaba del equilibrio, que es importante tener en el Congreso, en cualquier espacio legislativo. Da la sensación de que últimamente hay muchos reconocimientos para el kirchnerismo, pero también cada vez se lo tilda de más hegemónico, ¿no?, a esta línea de pensamiento. Bueno, el sistema de votación de la provincia de Santa Fe demostró que la gente, cuando vos le da la oportunidad de elegir, elige por separado su candidato a gobernador y su candidato a diputado, su candidato a intendente o concejal. Esto es porque la gente todavía no aprendió a que no es una lista sábana, que si no, se puede cortar. Nosotros cuando hablamos del equilibrio del Congreso, es porque la única forma que vos tengas democracia en cualquier país del mundo, es cuando los congresos están compartidos con las demás opiniones políticas. Entonces una ley va a salir mucho mejor si se debate a que se aprueba a irlo cerrado. Seguro. Nosotros llevamos un compromiso muy importante, que es el más moral de todo. Jamás vamos a levantar la mano en contra de nuestra provincia o en contra de los intereses de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Porque el color político es la herramienta electoral, pero cuando vos sos electo pasas a ser representante de todos los ciudadanos de tu tierra. Y por lo tanto nuestra patria, nuestra tierra chica, es la provincia de Santa Fe.